Hey que transagente como están, espero que estén muy bien el día de hoy aquí de hoy Bienvenidos señores al último video tutorial de Destiny respecto a los 5 cofres dorados En esta ocasión vamos al planeta Marte que es el último planeta en el cual jugamos Al menos por el momento, entonces bueno señores el primer cofre se encuentra en la primera misión Al principio del spawn solo siguen su camino derecho a esta pequeña construcción que es como un tipo domo Una casita se va a ver luego luego y una vez que entren a su izquierda van a ver unas cajas Y encima de estas cajas va a estar el primer cofre El segundo cofre se encuentra en la misión, la espira del jardín va a llegar a una parte en la cual tienen que aguantar una emboscada por parte de los cabal Y una vez que llegan a esta parte en la cual está la puerta cerrada y tienen que deshacerse de todos ellos Tienen que subirse a estas pequeñas tuberías que están al lado izquierdo y conseguir llegar hasta las tuberías que están hasta el lado derecho Entonces solo tienen que pasar por este caminito flotando y saltando mágicamente y hasta el fondo va a estar el segundo cofre El tercer y cuarto cofre se encuentra en la misión la ciudad sepultada El tercero de ellos se encuentra a la izquierda del spawn van a llegar esta como que pequeña cuevita o túnel no sé como lo puedan ver Y antes de que salgan van a ver que arriba en el techo por decirlo así hay un orificio en el cual ustedes pueden entrar Entonces lo que tienen que hacer es saltar este orificio, agacharse para pasar la barda que está enfrente de ustedes Y a su derecha en la esquina va a estar el tercer cofre Después en esta misma misión van a llegar a un lugar conocido como el palacio de polvo Y en este lugar eventualmente van a llegar a una parte de abajo en la cual va a haber como que varias oficinas con números Tienen que buscar la oficina con el número 35 que es la que están viendo aquí en pantalla Y una vez que entren esta como que oficina o cuarto como lo puedan ver Detrás del mostrador en la esquina igual que todos los demás cofres va a estar el cuarto cofre Y por último el quinto cofre se encuentra en la misión la marea creciente En esta misión va a llegar un momento en el cual les pidan destruir las puertas VEX Que son como que estos portales que se van a encontrar Tienen que destruir varios de ellos pero una vez que encuentren el primero Vayan a su izquierda y va a haber un cuarto En este cuarto al fondo a la izquierda también va a haber como que un tipo pasillo detrás de una reja Y hasta el fondo de este lugarcito va a estar el quinto y último cofre al menos por ahora Y bueno señores a mi me dio una ametralladora peculiar Pero pues realmente ni siquiera lo se porque no tenia balas Pero eso seria todo por el video de ellos señores Espero que os haya gustado Cuídense mucho nos vemos después Gracias por ver Adios